Hola, peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, señor peluche, TV, Marcelo Tinelli, ha respondido algunas preguntas por sus redes sociales, ha mencionado algunas cosas también, ha desmentido, muchas también, así que hoy vamos a analizar todo lo que ha dicho, ¿No? Parte por parte, para que ustedes puedan estar enterados de lo que el conductor argentino ha mencionado. Habló de Milet, habló de sus proyectos, habló también, pues, desmintiendo ciertas cosas que se están especulando en la semana, así que vamos con todo y escuchemos, por supuesto, al que es ahora, pues, emblema de América, porque seguirá en ese canal. Vamos a escuchar. Buen día, ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Feliz viernes. Qué lindo que sea el viernes, ¿No? Bueno, no soy de contestar, ustedes saben. Sorry, viernes, ayer lo publicó, publicó estos videos, y nosotros, pues, recién reaccionamos, recién comentamos al respecto. Sigamos. Sobre todo algunas cosas cuando no son ciertas, pero como me preguntan tanto lo voy a decir, estoy feliz de trabajar en América, muy contento, preparando el nuevo programa, eh, para la segunda mitad del año, preparando un montón de de proyectos también, en la dirección artística. OK. Y no sé dónde salió esa noticia que vieron la televisión pública, así que quien la dijo está desinformado. Quien dijo esa noticia está desinformado, recordemos que había especulaciones de eh varios periodistas, ¿No? Sobre todo de un periodista por ahí, eh, que sobre Tinelli, que dejaba América para ir a televisión pública, inclusive mencionó que se estaban armando algunos estudios, ¿No? Eh, ¿Por qué? Todo por tema económico, porque mencionó de que Tinelli estaba, estaba, pues, en bancarrota, estaba con problemas económicos, y por esa razón, al no tener la inversión para poder seguir en América, se iba a ir a la televisión pública. Pero Tinelli, en este momento, ¿Has desmentido tal, eh, eh, lo que se había mencionado, comentado en ese momento? Sí, estuvimos viendo estudios, y para hacer los programas, eh, solamente eso, así que, y tenemos excelente relación con la gente de la televisión pública, pero sigo en América, muy feliz, muy contento, preparando lo nuevo que se viene, y programando, preparando algunos programas nuevos también. Buena. Para que quede claro y que quede, que quede de parte mía, ¿Eh? Bueno, un beso grande y tengan un lindísimo fin de semana en familia. Chau, 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 chau. Con la sonrisa de Marcelo Tinelli, obviamente, ya mencionando y desmintiendo su alejamiento de América, su renuncia, su retiro, pues ahora podemos ya afirmar que se quedará, ¿No? Con muchos proyectos Tinelli en América y todavía, todavía no irá a la a la televisión pública, que ha mencionado también, pues que tiene muy buenas relaciones, y eso, eso, eso está bien. Tener buenas relaciones en la televisión está bien, porque en cualquier momento puede pasar algo de un lado, pues, te pueden llamar del otro, así que con esta información me voy despidiendo, sin antes decirle que se suscriban a mi canal, activen también la campanita de notificaciones, y verán más contenido como este. Gracias, peruches, y nos vemos. Bye, bye, peruches.